Hola, hola, buenos días mis amigos, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren mis amigos Pues hoy jueves, jueves Día del pavo, acá en Estados Unidos, saludándolos a todos ustedes Desde acá, desde Estados Unidos, aquí su amigo Sergio El Ranchero Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren A la hora que se encuentren, por aquí ando Haciéndoles este video, para que Para que sepan que hoy, todos los que viven en otro país, hoy es Día del pavo Día del pavo, dale gracias a Dios por todo el año, lo que Dios nos ha dado Y aquí se encuentra el pajarito Aquí estamos Con el amigo Quiroz Que pase un buen día, el Día de Gracia, que es ahora Viernes Viernes, jueves, que ahora es El Día del pavo Y que la gocen, que la disfruten en cualquier Nuestro hogar, aunque esté yo lejos de mi tierra, pero Que la pasen bien y que Dios siempre los bendiga Aprovechando el pavo, el Día de Gracia ¿Ok? Y que Dios acompañe donde quiera que estemos Así estamos mis amigos, aquí estamos con el pajarito Bueno amigos, como les digo, pues hoy es jueves, hoy es día de, dale gracias a Dios Sí, por todo el año, lo que Dios nos ha dado, de salud y todo O sea, siempre estar agradecidos a Dios Sí, pues estar con la familia, hoy se celebra Hoy jueves, el Día del pavo, aquí en Estados Unidos Pues síganme este video y no se lo pierdan mis amigos Saludos para todos ustedes Y síganme, porque vamos a ir a visitar unas tiendas Síganme y no se lo pierdan Sí, amigos, como les digo, pues aquí ahorita nos estamos trasladando Para seguir el video y ahí síganme Vamos a ver cómo están las tiendas hoy Aquí en Estados Unidos Pues porque hoy es día de, hoy es jueves Hoy es día de, sé que hoy Se reúne, se reúne toda la familia Para los católicos, van a la iglesia Dale gracias a Dios Y también a, se convive con la familia Es como cuando en México, como cuando es el día Cuando es Nochebuena, más o menos así viene siendo aquí Es cuando, por eso es que aquí, sea este día El 24, es que se celebra esto Sea como una reunión de familia Pero todo a la vez es para darle gracias a Dios Por todo, por todo lo que Dios nos ha dado Durante este año, cada año se celebra esto, verdad Entonces, pues para todos los que vivimos acá, verdad Yo soy mexicano, pero pues La verdad, pues dice el dicho Yo tengo mis hijos que son nacidos acá Pero pues yo Yo sea, sigo las tradiciones de acá Para que mis hijos los sea Es bonito que yo les Que aprendan las dos culturas, verdad Las dos culturas como las costumbres americanas Porque ellos nacieron acá Y también las costumbres mexicanas O sea, yo como padre Yo como padre de mis hijos Pues yo soy mexicano, 100% Pero Mis hijos tienen que llevar las dos culturas Entonces, por ser que hayan nacido acá Entonces, pues yo Pues Pues yo lo celebro con mis hijos, verdad Porque son nacidos acá Y su cultura de ellos, pues es así Y pues hay que respetar Y por eso mismo que hoy Celebro Esto Quizá muchos Vayan a criticar Vayan a decir No, pues Si tú no eres americano Tú eres mexicano Pues o sea, yo sé, verdad Pero Que yo soy mexicano Pero a la vez Porque yo tengo hijos nacidos acá Pues claramente Y yo estoy viviendo acá Pues yo Tengo que Que celebrar esto, verdad O sea, porque Yo creo que Dios está para todos Y Dios es de que Que le da uno gracias a Dios Pero Por todo lo que Dios nos ha dado Sea enfermedades Sea bueno o malo Sea Siempre estar agradecidos con Dios Y todo eso es de que Por eso mismo yo digo Pues Se celebro también esto, verdad Con toda la gente de acá De Estados Unidos O sea Entonces sea Y por mis hijos que Pues Ellos nacieron acá Y por eso mismo también Entonces Pues Aunque si la gente me critica O cualquier cosa Que porque Pues yo soy mexicano Pero a la vez Como les voy a repetir Tengo mis hijos nacidos acá Y pues Yo los acompaño En su cultura Y yo como estoy viviendo acá Igualmente Por eso mismo es que yo también Este día Yo no trabajé Me quedo con la familia Yo como católico Me voy a la iglesia Me voy a la iglesia Y dale gracias a Dios Y después por la noche Viene la cena Viene la cena Por la noche Y pues A cenar con la familia Y dale gracias a Dios Bendicí la comida Bendicí la comida Para que pues Dios nos siga Fortaleciendo Y dando más comida Y más trabajo Y más salud Eso es lo importante Ok mis amigos Síganme este video Que pues este video No termina acá Y viene lo bueno Para adelante Bueno amigos Me encuentro aquí En Walmart Pero aquí en Walmart Creo que está cerrado Porque no hay nada de gente Toda la gente Que está viniendo Se está regresando Entonces por eso es que Vengo acá ahorita Aquí vine al Al mercado de Walmart Pero está cerrado Porque todos los carros Que vienen Pues no No hay Y está cerrado Entonces Ahorita vamos a ver Síganme este video No hay nada de gente 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 Hasta mañana abren Hasta mañana Aquí dice hoy cerrado Día de opción de gracia Aquí cerrado Aquí van a abrir mañana viernes de 10 a 11 Pero mañana Hasta mañana Y ni se prepara uno para las cosas Yo no sabía Pero venía temprano Digo me iban a cerrar a las 3 o a las 2 Pues ahora ni modo Ahora mañana Bueno pues Como ven está cerrado Ahorita Walmart Ahorita vine a chequear Ahorita aquí van a abrir hasta mañana De 6 de la mañana a 11 de la noche Pues mañana viernes Ahorita pues Está cerrado Pues como ven todo el parqueo Está vacío No hay nada de gente No hay nada de carros Nada de carros Todo el parqueo Vacío Vacío Todos los carros están viniendo Se están viniendo Porque Porque pues está cerrado Walmart Por aquí está cerrado Walmart Y pues Pues ya Ahorita toda la gente va y viene Pero pues uno no sabía que iban a cerrar Yo creo que estaba en la noche Pero uno no se fijó Pues bueno Síganme este video Y seguimos adelante Vamos a ver Que tiendas Otras tiendas Están cerradas O están abiertas Ok Cuídense Cuídense Y síganme este video No se lo pierdan Vamos a ver Que tiendas Están abiertas Vamos caminando Por acá Vamos a ver Síganme este video No se lo pierdan Yo venía por aquí A comprar unas cosas Pero Me encuentro La mala suerte Que todo está cerrado Todo está cerrado Por estas áreas Vamos a seguir mirando Aquí ya son las Van a ser las 10 de la mañana Vamos a ver Si van a abrir O van a cerrar O que es lo que pasa Síganme este video Y no se lo pierdan Hoy es jueves 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver por aquí Que es lo que está cerrado Y que es lo que está abierto Vamos a ver Que tiendas abren Y que tiendas no van a abrir Ahorita Voy a ir a otra tienda Pero yo no sé Si van a abrir O va a estar cerrado Pero Pues ahorita Vamos a A ver aquí Que dice Si va a estar cerrado Va a estar abierto Síganme este video Y no se lo pierdan No se lo pierdan Este video Hoy jueves 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 Alegre Jueves De darle gracias a Dios De darle Gracias a Dios Por De darle gracias a Dios Porque pues Otro año más Otro año más De vida Que Dios nos ha dado Pues vamos aquí A ver Vamos a chequear A ver si Está abierto Aquí voy caminando Por acá Ven como todo el parqueo Todo está vacío Todas las tiendas Están cerradas Voy a voltear la cámara Para que vean Así como ven Este parqueo Siempre se llena De carros Siempre está lleno Siempre está lleno Pero Pero Ahora Todo esto Está vacío Vamos a ver Aquí estas tiendas A ver si Estas tiendas Está abierto A ver a que horas Se abre Vamos a ver Síganme este video Miren Tanta basura Que hay por aquí Estas tiendas Vamos a ver Si está abierto Hace mucho sol Ahorita está soleado Está bueno Vamos a ver A que horas Abren aquí la tienda Dice Hoy Hoy close Hoy está close Hoy está cerrado Hoy está cerrada La tienda Así como ven Ahí dice cerrado Hoy dice que está cerrado Esa tienda está cerrada Seguimos para acá Seguimos a la otra tienda Seguimos a la otra tienda Esa tienda Está cerrada Hoy jueves Hoy todos se quedan Comiendo el pavo En su casa Bueno Por lo menos Los jefes Les dan Les dan la oportunidad Para que se queden en casa Para darle gracias a Dios Bueno Por lo menos Son Cómo le puedo decir Saben Saben pensar Saben Pues agradecer Que es del El trabajo De los trabajadores Vamos a ver aquí A qué horas van a Si cierran Aquí también está cerrado Aquí también está cerrado Esta tienda Hoy jueves Hoy no abren Hoy no abren Aquí en la tienda Hoy no abren Está cerrada Todas las tiendas Como ven Están cerradas No abren Aquí dice Close Esta tienda Es una tienda grande Que venden ropa de marca Pero está cerrada No está abierta Y pues Vine aquí a chequear Estoy chequeando A ver qué tiendas Están cerradas hoy O qué tiendas Están abiertas Quería yo comprarme Un traje Un traje Un traje de gala Para que Ya saben Un traje Para que Uno Hoy esté uno Con la familia Vaya a una fiesta Darle gracias a Dios Que pues ya Otro año más Dios nos presta la vida Y eso es Dándole gracias a Dios Y por eso pues Pero está cerrado Aquí donde yo me iba A comprar un traje De gala Para estar con mi familia Ir a disfrutar Este día Yo también Hoy no trabajé Hoy me Me quedé en casa Y pues Vine aquí A ver qué Lo que pasa por acá Pero bueno mis amigos Seguimos a este video Y no se lo pierdan Vamos a ver Aquí otra tienda Vamos a ver Por aquí otra tienda A ver si las demás Tiendas están abiertas Les voy a Poltear la cámara Para que vean Todo lo de por allá Como está Que está todo vacío Miren Todos los carros Están como locos Están dando vueltas Están dando vueltas Para ver qué tienda Está abierta Pero Como ven Andan muchos carros Por ahí caminando Pero todas las tiendas Están cerradas Todas las tiendas Este parqueo Siempre cuando está lleno Cuando están abiertas Las tiendas Este parqueo Siempre se llena Pero A hoy Especialmente Está súper vacío Muchos carros Andan por ahí Buscando Quieren comprarse Su traje Mucha gente Se quiere comprar Su traje Pero no se la No puede Porque No sabía Que las tiendas Iban a estar cerradas Pero pues Ya Yo también me cayó De sorpresa Yo no sabía Yo pensaba Que hoy iban a cerrar Temprano Como a las 10 O a las 11 Pero no es así Porque Hoy tuvieron cerradas Y muchos no sabíamos Pensábamos que Iban a estar abiertas Pero no Nomás nos damos las vueltas Miren como están mirando Muchos carros por ahí Nomás andan corriendo Ahí Mirando A ver si está abierto Está cerrado Pero está cerrado Todo Entonces pues Ya que se les va a hacer Verdad No vamos a poder Estrenar un traje Un traje de gala No Para este día Hoy no lo vamos a poder Estrenar ¿Por qué? Porque Todo está cerrado Y pues ya Ni modos Así es la vida Verdad Pero bueno Por lo menos Hay que darle Gracias a Dios Que Que estamos bien Verdad Como les digo Este día es El día del pavo El día supuestamente Se come El guajolote Como dijimos en México El guajolote Pero pues Aquí es el día del pavo Acá le dicen pavo Ese es el pavo Y nosotros Para los mexicanos El pavo Es el pavo real Y el otro Es el guajolote Pero pues aquí Para ellos El pavo Es el guajolote Entonces Por eso es que Vine aquí Como les digo A ver aquí Las tiendas Pero pues Todo está cerrado Pues mandando El saludo Desde acá Desde Las tiendas Cerradas Este video Es de Les estoy mandando Saludos Desde las tiendas Cerradas Aquí En Nueva York Pues ok Mis amigos Si siguenme Este video No se lo pierdan Y por ahí Vamos a seguir Mirando más tiendas A ver que pasa Vamos a ver Donde encontramos El traje Y no se lo pierdan Este video Ya ahorita Que todo está cerrado Nos vamos a trasladar En el carro Para otro lado Vamos a ver Por ahí Otro lado A ver donde está abierto Vamos a seguir Recorriendo acá Las tiendas Para ver Y como está Y como anda Y como está la gente En la calle Como anda De alegre Anda triste Anda alegre Anda trabajando Vamos a recorrer Un poco las calles Para ver Y ustedes se den cuenta Cómo se vive por acá Ok Entonces este video Es para recorrer Las tiendas Y recorrer las calles Para ver la gente Si Cómo se encuentra la gente Trabajando No trabajando Está conviviendo Con la familia Andan borrachos Andan Andan ¿Cómo le puedo decir? Andan borrachos Tomando Andan Dándole gracias a Dios Vamos a ver En la calle Que ahorita Aquí me encuentro Aquí en el carro En el coche Aquí andamos ahorita Vamos para otras áreas Para ver Cómo Cómo se está viviendo Este día Este ambiente Acá hoy jueves Acá en Nueva York Entonces por eso Le digo mis amigos No se pierdan Este video Que este video Va a estar súper bueno De arranque Estamos al 100 Al 100 Al 100 Con todos ustedes Mis amigos Pues síganme este video Como les digo Y no se lo pierdan Porque vamos a seguir Estas aventuras Mirando Cómo está por aquí Y cómo se vive Por acá Hoy jueves Voy a voltearle las cámaras Para que vean Cómo está por aquí Miren Voy recorriendo las calles Voy recorriendo las calles Por aquí Recorriendo las calles Para que vayan mirando Cómo la gente Cómo se maneja Cómo está caminando Cómo son sus actividades De la gente por acá Aquí en Paseo Aquí por la calle Pues casi no hay mucha gente En la calle Yo creo Como pasa Que se están preparando Para hoy Y que Como les digo Hoy día de fiesta Hoy es día de De party De darle gracias a Dios Pues así como ven Así se vive aquí En estas ciudades Así se vive Por acá Mis amigos Seguimos recorriendo Por acá Vamos a ver Cómo está La situación Y acompáñenme Este video No se lo pierdan Aquí se Así se vive Como les digo Mis amigos Miren Vamos recorriendo la calle Voy a voltear la cámara Para que vean Miren Así mismo Aquí estoy Sobre las tiendas Las tiendas La avenida principal Por acá Ando recorriendo Y pues así se vive Así se vive Como ven Ando haciendo recorriendo Me encuentro por acá Me encuentro Ahorita aquí En la En la avenida principal De acá De De esta ciudad Vamos a ver Cómo Cómo está el ambiente Por aquí Cómo están las cosas Aquí vamos a ver Vamos a ver Cómo están las cosas Pues acá estoy Ahorita Aquí Mero aquí Donde Están las tiendas Pero Voy a ver Que si las tiendas Están abiertas Si me están Cerradas las tiendas Yo no sé Si están abiertas Las tiendas Porque ahorita Aquí son las 10 De la mañana Y pues Maybe a las 10 Ya ahorita Ya abren Pero yo no sé Si van a abrir Porque ven que Como anterior Ven que las otras Tiendas que yo Ha visitado No están abiertas No están abiertas Quizá aquí También muchas tiendas No las van a abrir Por lo mismo Que porque Porque Cómo se llama Porque Porque hoy Es día de Día que Día de Dale gracias a Dios Y quizá por eso mismo Acá no No sé Si las van a abrir No sé Porque si las van a abrir Las tienen que abrir Ahorita temprano Ya más tarde Ya no las abren Porque Ya más tarde Ya todos se van Para la casa Se van Y no sé Si las abran más tarde Pero no creo Ya más tarde No las abren Si no las abren Ahorita temprano Ya más tarde Ya no las van a abrir Entonces Por eso es que Ando por acá Por la mañana Ahorita son las 10 De la mañana Para hacer Este recorrido Para ver Cómo Cómo se vive El ambiente Acá hoy jueves Por acá En En esta ciudad Aquí en Estados Unidos Aquí los saluda Desde acá Sergi Su amigo Sergio Sergio el ranchero Muchos saludos A todos ustedes Desde acá Desde Estados Unidos Hoy jueves Jueves Le da uno Gracias a Dios Por todo Todo lo que Dios nos ha dado Es día del pavo Día del guajolote Pues ok Mis amigos Que sigan mirando este video Y no se lo pierdan Voy a voltear las cámaras Así como ven Muchas tiendas Están cerradas Muchas tiendas Están cerradas Muchas tiendas Allá la gente Anda Venden banderas Allá Yo no sé Venden banderas Porque yo creo Que mañana No sé Si mañana Viernes No sé qué día ¿Verdad? Juega México Creo algo así Del mundial Yo no sé muy bien De eso Porque pues no Los he estado mirando Pero creo Pero creo es así Entonces Creo es más o menos Así las cosas Pero pues entonces Estoy aquí ahorita Como les digo Mirando a ver si las tiendas Abren hoy Hoy jueves Como les digo Hoy normalmente Es un día feriado Un día festivo Acá en Estados Unidos Pero muchas tiendas En veces Algunas abren Y unas comienzan a abrir Ya como eso de las De las Seis de la tarde Ya en la tarde Comienzan a abrir Y pues Si no Cierran Como quiera Ustedes saben Como es las cosas Por aquí Aquí Hay unos que abren Unos que cierran Unos comen Unos no comen Unos se emborrachan Unos se emborrachan Unos les dan Gracias a Dios Unos les dan Unos no les dan Gracias a Dios Sea como quiera Aquí Aquí ya saben Que la vida es así Donde quiera La vida es loca Donde quiera Y a cualquiera le toca Ok Pues aquí como ven Así está viviendo El ambiente Aquí En Aquí por esta área Así se vive el ambiente De toda la gente Como ven Ahorita son las 10 de la mañana Aquí en Estados Unidos Aquí saludando A los amigos Sergio el ranchero Desde acá Desde Los parqueos De la calle principal Desde acá Desde Estados Unidos Aquí Haciendo este 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 Contenido Este video Para todos ustedes Si como les digo Mis amigos Pues así Así se vive Por acá En estas áreas Así está Así está Así está el ambiente Así está el ambiente Y bueno Quise hacer este contenido Para que ustedes Vean Vean Como Como se vive Por acá Como está Por aquí Y también Para que Pues saludos A todos Ustedes A todos ustedes Mis amigos Saludos Desde acá Desde Desde Nueva York Desde acá De Estados Unidos Muchos saludos A todos ustedes Mis amigos Acá Mirando Mirando la gente Está a gusto Está contenta Que como está La gente Mirando por acá Pues eso Estoy haciendo este video Para todos ustedes Mis amigos Ya saben Y por eso es que Por eso es que Quise hacer este video Por acá Para que ustedes Vean Como Se encuentra Hoy jueves Por acá Y muchos saludos Y muchos saludos A todos Que me ven En diferentes Diferentes Lugares Muchos saludos A todos ustedes Mis amigos Pues así Así como le digo Así se vive Por aquí Así mismo Así mismo Se vive Así como ven Por acá Todo esto Ya vieron Que recorrí Unas tiendas Y muchas tiendas Están cerradas Muchas tiendas Están cerradas Y unas personas Aquí están Esperando Que abran la tienda Para que Para que se compren Su traje Ya a la última hora Se compren su traje Ahorita que Que les digo Hoy es día feriado Hoy es día feriado Aquí Un día Festivo Un día Que no se trabaja Pues aquí Mucha gente Quiere estrenar ropa Así como ven Miren ahí Enfrente Así mismo Como están Mirando enfrente Toda la gente Anda loca Mirando sus trajes Ya a la última hora Para que vaya A visitar a su familia Pero pues Se pegan El chasco El chasco El chasco Que está cerrada Las tiendas Muchas tiendas Están cerradas Y pues ahí Entonces Mucha gente Sus tiendas Sus tiendas Favoritas Vienen Y cuando se dan cuenta Está cerrado Está cerrado Y se perdieron El traje Que se iban a comprar Porque Si lo Ahí lo habían visto Unos días antes Para hoy Que lo iban a ir a comprar Pues cuando se dan cuenta Hoy Hoy este día Está cerrada la tienda Y pues ya no se compran Su traje Ya Tienen que usar Su ropa Que tenían anteriormente Para disfrutar Este Este día Este día feriado Pues ya Como mucha gente Le gusta estrenar Le gusta Cada día feriado Cada día festivo Le gusta ropa nueva Le gusta estrenar Pero pues ya Se jodió Porque ahora Va a tener que usar Su ropa Su ropa Vieja Su ropa Rota Su ropa Anteriormente La que no quería usar La tiene que usar hoy Porque Las tiendas Están cerradas Y cuando las tiendas Y cuando las tiendas Están cerradas Pues usan Lo que tengan Pues así es Así Toda la gente Como le digo Ahora no anda No anda A las carreras De loca Buscando 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 transporte Para irse No Solamente ahorita Anda Como dijimos La gente anda Media loca Ahí buscando Sus trajes Que es lo que se van a poner Que Como se van a gastar Su dinero En su ropa En sus trajes Eso es lo que anda Anda buscando La manera Como gastarse Su dinero Pues aquí ya sabe Pero Yo Yo como Yo como Persona Yo no la verdad Yo mi opinión Mía Yo nunca me gusta Gastarme mi dinero En trajes Solamente me iba a comprar Un trajecito Pero pues Si no hay No hay Si está cerrado Está cerrado Simplemente pues Sería otra cosa Que me pongo Y pues no hay Ningún problema Yo creo que Lo primero es que Uno esté contento Y que esté uno bien Gracias a Dios Que esté uno bien Eso es lo más importante Ya lo demás cosas Van y vienen Van y vienen Todos esos materiales Ya de trajes Yo no me preocupo Cualquier cosa Yo me pongo Y pues Ya saben Que pues no hay Ningún problema Pues bueno Mis amigos Como les digo Así se vive Por acá Por acá Así se vive Por estas áreas Aquí en Estados Unidos Pues muchos saludos A todos ustedes Muchos saludos A todos A todos A todos Desde acá Desde Estados Unidos Saludos para Saludos para El estado de Morelos Saludos para Todo México Que hoy Es un día feriado Acá en Estados Unidos En la Unión Americana Yo creo que en otros países No solamente aquí En Estados Unidos Pero pues de aquí Les mando un fuerte abrazo Y un fuerte saludo A todos ustedes Mis amigos Ya saben que aquí Su amigo Sergio Los saluda Desde acá Desde Estados Unidos Pues por ahí Ya saben Síganme en mis redes sociales Búsquenme ahí Como Asunción Quiroz Oficial Ahí en Youtube Y también ahí en Facebook Búscame como Ranchero Rubino Y también en TikTok Búscame como Sergio Q Bailador Pues ok mis amigos Pues como les digo Pues aquí me despido Con este video Y cuídense mucho mis amigos Y hasta la próxima mis amigos